Estamos con energía positiva para llevarles la más completa información de la comunidad en la fiesta juliana. Y como siempre me acompaña mi compañera Ladies Mia. Claro que sí, pues no, aquí estoy yo para traerles la noticia a ustedes, para darles la alegría y sobre todo mucha sandunga, pues no, así es, aquí estoy yo con mucha belleza para ustedes. Qué bonito, ¿y qué le parece si nos tomamos una foto para que la vean nuestros televidentes? Me encanta, una foto con mucha sandunga, con mucha sandunga para ustedes. Vamos otra, vamos otra. Otra foto. O sea, el gato se va y los ratones se pasean. ¿Qué es esto de aquí? ¿Cómo que una foto, una foto? A ver, me pusiste respuesta. Yo, yo te puse respuesta porque tú eres mi amante y yo te repuse con mi marido. Así que está muy mal lo que estás haciendo. Y encima de esta chuleta de mosquito, ¿qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo esa chuleta de mosquito aquí? Yo le... En mi puesto, ¿ah? Yo le estoy poniendo mucha sandunga al noticiero. Sandunga, yo le pongo sabor, pues yo le pongo sabor, sabores que hay que ponerle al noticiero en la mañana y tú me tienes que poner al día. No, 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 cálmese que encontré a sus hormonas que estamos frente a la cámara, oiga, no digas eso. ¿Pero qué? Frente a la cámara yo te digo que me pongas al día de la noticia, del chisme. Es lo que yo necesito, ¿no? No creo, Bum Bum, que usted se tiene que ubicar porque ahora estoy yo, ladies mía, para ponerle sandunga a la noticia. Además, el que se fue a Quito, perdió su banquito. Chao. Ay, bueno, me da mucha pena despedir así, pero te tengo que decir chao, porque el que se fue a Loja, ¡se quedó coja! Qué pena, qué pena, la verdad. La silla me busca porque sabe que yo soy su mami. Hola, mija, hola. Hola, sí, estamos aquí, mírame, ¿eh? Ahí estoy bien, papi. Me encanta cuando me hacen todos aquí. ¿Qué le parece si pasamos a la parte de la foto para que los clientes en la casa estén...? ¿Foto? Sí, pero ¿por qué te me adelantas tanto? Yo quiero saber, primero, cómo está esto de aquí. La algarabía, la fiesta juliana, eso es lo que yo necesito saber. La noticia, eso es lo que necesito saber. Por eso, por eso, le vamos a tomar una foto a ustedes, le toman una foto a su pantalla, le envían por nuestras cuentas de internet y se están concursando. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pose. Yo tengo que pose. Pose. ¿Qué pose? No me digas, el misionero, el helicóptero, mira quién viene. No diga eso, no diga eso. Ya pose, te me pones así todo. No, no. ¡Otra! Eso es lo que me hacía falta. No diga eso. Eso es lo que me hacía falta. Eso es lo que me hacía falta con mi amante. Ahora sí, estamos aquí para la fiesta juliana. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer? Cuénteme. Vamos a hacer la foto. Ah, la foto. Pero podé hacer primero, por favor. Podé hacer. No, no, pero no. ¿Foto? Me respeto, Santa. Vamos otra, vamos otra. ¿Otra, otra? Vamos otra. Vamos otra, vamos otra. Ay, esa. A ver, déjame ver esa foto. Repítemela. No. Se te ve gordito en esa foto. Bueno, sí. Se te ve muy gordito en esa foto. Pero, ¿sabes qué? Yo soy el único remedio o la dieta que tú necesitas. Porque, ¿sabes que yo soy el chocolatito? Que no te engorda. Y el chocolatito, dos días conmigo, te adelgazo. ¿Por qué te adelgazo, ah? Pero cuidado el gas. No, no, no. Yo nada de gases. Porque vengo evacuado siempre antes del noticiero. Eres bien, Chetocito. Estoy hablando del otro gas. Cuidado usted, además de casa, si tiene gas en su cocina. Cuidado, porque ¿sabes qué? No te das cuenta cuando de repente sale el gas y te envuelve. Porque no lo ves, no lo ves, no lo sientes. Y de repente te envuelve, te envuelve, te envuelve. Y te envuelve como yo te envuelvo a ti. ¿No? No, no, no. No, no, no. ¿Sabes qué? Me encanta, a mí me encanta cuando te pones así, sin palabras. Voy a sacar esto, voy a cerrar esto. Porque, aparte de que estamos en la pinta juliana. Oye, madre, no se puede ver. No, 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 no. No, no, no. Más adelante, más adelante. No, mira, ¿qué le parece si comenzamos a aceptar las denuncias de la gente? No, ¿quién denuncia? Sí, denuncia pobre de la comunidad. Estamos fiesta, fiesta. Hay que ponerle al carabilla. Vamos al cemento deportivo, así. Vamos a pasar al cemento. ¿Qué deporte? Bueno, si me quieres meter el golpe. No, no, no. Ahí está la chica, muy mal vecina. Venga, venga, mi hijita. La ve, la ve. Esa es la que me encanta. No, no, sí. La ve. No, no, pero no, no, no. No, no, no. Un reporte de Baila de la Noche. A ver cómo va a los muchachos. Ese es el reporte que a mí me gusta. Porque a mí me gusta es moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las... Ajá. Y eso y... Bum, bum, bum. A mover el bum, bum, bum. Ajá. Bum, bum, bum. Ven, ven para dañarte la cadera como era otra vez. Bum, bum, bum. No, no, me está bajando un disco. Ay, ¿sabes qué? Tú me encantas, papito. No, 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 no. Y le quiero decir al televidente. Todos los televidentes le tengo que decir. A ver, el marido cumple. El amante es pasión. Ajá. Pero la llantita de emergencia es lujuria total. ¡Bum, bum, bum! ¡Vamos, ver! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ay, ay, ay, ay!